El personal de esta brigada se encontraba recorriendo el ámbito jurisdiccional en prevención de delitos federales. Es así que en la localidad de Sarandí se observa un camión de gran porte en el cual entorpecía la normal circulación de los vehículos. Cuando nosotros consultamos a la tabacalera no reconocen esa carga. Era una carga de tabaco de mucho peso, muy grande, muy voluptuoso, un camión semi cargado en el cual llevaba esa carga a un lugar donde no lo habían solicitado. El personal de aduanas se presenta en el lugar y ellos certifican y revisan toda la documentación que posee el chofer. Atento a ello, luego de los pormenores que nos dan y las directivas que nos dan la gente de aduanas, es donde se realiza la consulta en el cual determinan que se secuestre la mercadería y que dé el chofer a disposición de la justicia. La cantidad de tabaco secuestrado fue aproximadamente 14 toneladas, la cual el juzgado interventor dispuso que quede en custodia judicial a resguardo del mismo para posteriores medidas. La procedencia del tabaco es del país limítrofe de Brasil, la cual ingresó a nuestro país en forma ilícita. Realmente todas las evasiones impositivas y las cosas grises que hay en el medio, que llegó un camión a un lugar donde no lo habían solicitado, obviamente que aportamos nuestro granito de arena para mejorar un poquito la seguridad en zona suya. Gracias. 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 Gracias.